El presidente de Nueva Economía Fórum Hoy tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Fórum Europa, la tribuna política que organizamos con la colaboración de Asisa, BT y Red Eléctrica de España. Hoy nos complace de una manera especial recibir al alcalde de la ciudad de Málaga, don Francisco de la Torre, y tenemos el honor de que haya aceptado presentarle el alcalde de la ciudad de Madrid, don Alberto Ruiz Gallardón. La tribuna es suya. Muy buenos días a todos. Señor alcalde de Málaga, querido amigo Francisco de la Torre, señora presidenta de la Asamblea de Madrid, diputados, senadores, autoridades, señoras y señores. Tengo hoy el honor de dar la bienvenida y presentar en este foro a uno de los alcaldes más interesantes que una ciudad española tiene actualmente. La trayectoria personal y política de Francisco de la Torre, licenciado en Sociología, doctor ingeniero agrónomo y especialista en desarrollo regional, no es solo la de un muy cualificado gestor, cosa que no tengo ninguna duda todos ustedes conocen. Estamos también ante un ciudadano comprometido con la llegada de las libertades a nuestro país desde el comienzo de los años 70, cuando su nombramiento como presidente de la Diputación de Málaga, luego malogrado por su compromiso liberal, fue saludado por la sociedad malagueña como un gesto de apertura. De la Torre fundó después un partido socialdemócrata relacionado con Francisco Fernández Ordóñez, que finalmente terminó integrándose en la Unión de Centro Democrático, formación con la que desempeñó diversas responsabilidades como diputado por la provincia o consejero de Economía y Finanzas de la Primera Junta Preautonómica. Más tarde, apoyó al Partido Reformista Democrático y al Centro Democrático y Social del Añonado Adolfo Suárez. No fue pues hasta mediados de los años 90, cuando el Partido Popular había realizado el giro al centro, cuyo 20 aniversario hemos conmemorado estos días, cuando de la Torre se acercó a nuestro partido, que en 1995 lo incorpora como independiente en el número 2 de la lista del Ayuntamiento de Málaga. Les he hecho relato de este recorrido porque a mi juicio muestra dos cosas. La primera, la integridad de un político que se ha mantenido fiel a sus convicciones de hombre moderado, de hombre de centro y que en virtud de ese perfil ha buscado en cada momento la opción que mejor representaba ese pensamiento. Y segunda, la capacidad de un partido político, de nuestro Partido Popular, para ser un partido abierto, un partido integrador, con capacidad para acoger a aquellos que más capacitados están, procedan de donde procedan, para desarrollar un proyecto moderno y en sintonía con la sociedad. Un partido, en definitiva, y se lo dice una persona que milita en el mismo, desde el mismo día de su fundación, que no considera que la antigüedad sea un grado, sino que busca y acoge a todos aquellos que defienden sus ideas. A partir de ahí, el resto es conocido. De la Torre ocupa en 2000 la Alcaldía, tras una legislatura en la primera tenencia, con Ceria Villalobos que nos acompaña aquí, al frente de las responsabilidades de la Alcaldía de Málaga, y dos veces ha revalidado después su cargo en las urnas en el año 2003 y el año 2007, siempre con el apoyo de los ciudadanos, con mayoría suficiente para gobernar. En lo personal, de la Torre ha tenido que afrontar de manera muy dura el golpe del terrorismo, con el asesinato de uno de sus concejales, José María Martín Cárpera, que no olvidamos, y con su propio cuñado, y tengo que decir que además, quien fue mi maestro cuando ocupé el cargo de fiscal en la Audiencia Provincial de Málaga, entonces ya fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia, Luis Portero. Pero, tanto como en el hombre, el interés hoy, en lo que se centra, es en la ciudad. Málaga es una espléndida realidad urbana, y es una espléndida realidad urbana a la que no es ajena la apuesta que los gobiernos del Partido Popular hicieron antes de 2004 al diseñar el plan director del aeropuerto, el plan especial del puerto, el AVE, gracias al cual Málaga y Madrid intercambian dos millones de viajeros al año, estrechando así una relación repleta de oportunidades económicas, sociales y culturales. Destaca a este respecto precisamente la vitalidad de una ciudad que ha sabido diversificar mucho su oferta turística sin conformarse con el atractivo que proporcionan sus 17 kilómetros de playa y que ocupa regularmente las páginas de la prensa como consecuencia no solamente de sus actividades, sino de sus fantásticos equipamientos que en estos momentos la sitúan a la cabeza de la oferta cultural de toda España. Se trata de una estrategia que tiene su expresión más visible en la aspiración de la capitalidad cultural europea en 2016 y que viene a equilibrar la pujanza que le proporciona un turismo de congresos y de ocio que la ha convertido en el quinto puerto español de cruceros. De la Torre ha dicho en ocasión reciente que las ciudades, los territorios, se hacen a sí mismos y progresan contando con la voluntad y el esfuerzo de los hombres y mujeres que los conforman. De manera que las Administraciones, sigo citándole, deben tener como objetivo poner a disposición de esos hombres y mujeres la mayor cantidad de herramientas para conseguir dicho progreso y deben también unirlos a todos en esfuerzos comunes. Unirlos a todos en esfuerzos comunes. Creo que ahí se resume el pensamiento político de un hombre que sabe sumar, que sabe convocar y que sabe abrir no solamente su despacho sino también su inteligencia a todas las propuestas que procedan de cualquier sector de la sociedad. A partir de esa idea, respetuosa con la sociedad al tiempo que solidaria con la sociedad misma, Francisco de la Torre impulsa una acción de gobierno en la que destaca la apuesta por el transporte público con una primera línea de metro en construcción, la tecnología, que ha convertido en una herramienta de diálogo entre las riberas del Mediterráneo y con los países menos desarrollados, el turismo, de acuerdo con la diversificación a la que antes hacía referencia, y el empleo, donde ha promovido políticas muy intensas de atención y formación. Creo que la sostenibilidad y la colaboración con la Universidad son ejes importantes también de su tarea al frente de Málaga. Naturalmente, no todo es brillante. También tiene problemas. Uno muy concreto, la misma falta de financiación por parte del Gobierno central que padecemos todas las ciudades españolas y que, en su caso, ha supuesto más de 100 millones anuales de euros de caída por transferencias y recaudación, lo que debería mover a la reflexión a los responsables de que sigamos siendo un modelo que, en estos momentos, no tiene una financiación, la única administración de las que reconoce la Constitución, adecuado y suficiente. He intentado darles unos rasgos, unos rasgos de una personalidad, se lo puedo asegurar, verdaderamente atractiva, de un hombre del que cotidianamente aprendemos todos los alcaldes, no solamente del Partido Popular, sino creo que todos los alcaldes de España, y de una realidad urbana, Málaga, que es extraordinariamente atractiva e interesante y que no tengo ninguna duda que hoy, de la mano de quien es su principal valedor y el responsable de la pujanza que tiene, no solamente en Andalucía y España, hoy vamos a tener la ocasión de conocer. Bienvenido a Madrid, gracias por tu gestión y gracias por tu permanente enseñanza. Todos tendremos la ocasión ahora de escuchar a Francisco de la Torre. Muchísimas gracias. Gracias. Querido alcalde de Madrid, querido Alberto, muchísimas gracias por tus palabras amables, exageradas, en el afecto y en el reconocimiento. Para mí ha sido un honor estas palabras tuyas de presentación y además han sabido situar también y con acierto la realidad de la Málaga de hoy. Trataré de extenderme un poco, aunque lógicamente la intervención ha de ser breve para dejar mucho espacio, el máximo espacio posible para el coloquio, para las preguntas que ustedes quieran plantear. Y quiero a todos ustedes dirigir unas palabras de gratitud, de afecto y de saludo por estar aquí. Especialmente a la presidenta de la Asamblea de Madrid, a la compañera de Alberto, número dos en la lista, a la botella, a los diputados aquí presentes, especialmente a Sele Villalobos, Juanma Moreno, mis compañeros de corporación que han venido dentro de una normativa estricta que hemos establecido de estar más en Málaga que en Madrid hoy aquí, y a quienes, tanto desde Madrid como Málaga, había formado un grupo selecto en este auditorio que con el impulso de los patrocinadores Red Eléctrica, Petit Telecom y Asisa y Foro de Nueva Economía, nos permite dedicar unos minutos a una ciudad que nos apasiona, a mí me apasiona, como malagueño que soy, que tuve la suerte de nacer en ella y tengo la suerte de poder vivir en ella y de trabajar por ella. Quiero, en relación con esa suerte de vivir en Málaga, recordar que el atractivo de nuestra ciudad, que todos los que la conocéis, entiendo, compartid conmigo y la pasión por ella, Málaga, su entorno, su paisaje, etcétera, no sólo es una realidad como activo hoy, sino que quienes se acercaban a la ciudad siglos atrás ya lo comentaban y lo exponían. No quiero emplear mucho tiempo en aspectos históricos, pero sí es muy grato apoyarse en alguno de los viajeros o geógrafos de la época medieval, sin llegar a Estrabón, que ya la menciona también y habla de su paisaje y de sus desarrollos de bosques y selvas en el entorno, estamos hablando de hace dos mil años, pero recordemos cómo Málaga supo atraer a fenicios, romanos y después la etapa nazarí como un espacio de calidad de vida, como un espacio grato, como un espacio donde la atmósfera es limpia, donde el reposo, como suele decirse, se entremete en las almas, donde se hayan fragantes perfumes, valles serpenteantes y Costas dice textualmente Humar al Malakí, un alfaquí de Vélez, siglo XIV, escrito desde Granada, donde estaba cerca de la corte nazarí de Granada y donde las costas se ensancha, el pecho herido, donde la violeta se sirve, sirve en rueda los cálices del junquillo y los jazmines son como luceros que surgen en pleno día y sigue en una expansión poética deliciosa que uno se admira de encontrar en la Málaga de hoy los mismos detalles maravillosos que geógrafos y observadores de aquella época encontraban. No quiero hacer más citas sobre el particular, pero ese atractivo de Málaga capaz de ofrecer ese marco de vida y sea al mismo tiempo como reconocen estos mismos historiadores un lugar donde se fabricaba cerámica dorada, donde había actividad agrícola importante, las pasas ya eran famosas en todo el mundo conocido en aquel momento, el vino también de Málaga a pesar de que estábamos hablando de una época donde no era bien visto desde el punto de vista de las costumbres religiosas, me refiero a los siglos de la época de la Málaga medieval, industrias especiales, objetos de cuero, fabricación de navíos, todo eso se hacía en la Málaga del 14 y del 15. Es la Málaga capaz cuando se liberaliza el comercio con América en el siglo XVIII de dar una gran expansión económica, es una Málaga que atrae en ese momento a iniciativa de sobre todo riojanos de Camero, es la tradición de los Heredia, los Lorin, Lorin no, pero Heredia, Larios, vienen de esa zona, Lorin viene desde Boston, justamente ya en el 19, como ingeniero de camino de Boston, y es la Málaga que en mitad del 19 y a final del 18 se abre al comercio marítico en Europa donde los cónsules de países europeos toman una importancia que hoy es bien visible, sé que hay algún cónsul aquí, se presenta al menos el cuerpo consular, el cuerpo consular de Málaga y que ha sido permanentemente una realidad. Es la Málaga que desde el 18 y el 19 incorpora apellidos de origen europeo que están en la guía telefónica de la Málaga de hoy, no es Málaga abierta a Europa y al mundo una realidad solo de hoy, la es hoy con más potencia todavía, pero ya entonces se manifestaba una tendencia que es una de las líneas de estrategia de nuestra ciudad, justamente mantener esa calidad de vida y lógicamente aprovechar en el día de hoy o en la sociedad de hoy las estrategias que podemos hacer para fortalecernos. Y en esa dirección y voy entrando en materia de la Málaga de hoy y de mañana, nuestros planes estratégicos primero y segundo el primero hecho en la década última del siglo pasado, el segundo en la primera década de este año, aprobada en 2006, marcan el camino de una Málaga ciudad cultural, ciudad de la cultura, una Málaga tecnológica, Málaga ciudad del conocimiento. Lógicamente podemos hablar de Málaga ciudad del conocimiento porque Málaga en los 70 del pasado siglo se dotó de universidad, es algo chocante, que una ciudad que tenía más de 300.000 habitantes no tenía universidad, fuimos la ciudad más grande de España y de Europa que no tenía universidad, fue uno de los hándicast, de las dificultades que tenía Málaga, felizmente resuelta, y hoy es una ciudad, una universidad de prestigio, muy comprometida con las tecnologías de información y comunicación y esa es una de las potencialidades, de las fortalezas de nuestra ciudad. como también es una singularidad que Málaga con bastante más de 500.000, cerca de 600.000 habitantes, a pesar de la segregación de terremolinos de finales de los 80, es la ciudad más grande de España y de Europa que no es capital autonómico, hablaremos de ello también a lo largo de nuestra charla y eso lo sitúa en un contexto donde lógicamente somos especialmente sensibles a la necesidad de avanzar en materia de descentralización. Decía que la Málaga Ciudad de la Cultura es una realidad que se ha planteado en estos años donde hemos crecido con gran decisión, con gran fuerza, hemos sabido no solamente crear y eso viene ya de antes de nuestra etapa de gobierno iniciada por Cile Villalobo en el año 95, viene de antes, pero lo hemos potenciado mucho en los años de gobierno del PP, la realidad es en la ciudad natal de Picasso porque el Museo Picasso tenemos en Málaga y hay que saludarlo muy positivamente, pero hay algunos más importantes que el Museo Picasso de Málaga en París o en Barcelona y algunas otras colecciones muy importantes fuera de estas dos ciudades también, pero ciudad natal solamente Málaga, evidentemente, y en torno a ello hay una oferta interesante de estudio, de análisis, no tanto de colección, pero sí de crear una línea de atracción hacia una ciudad capaz de producir el genio creativo en materia de arte más importante del siglo XX, uno de los más importantes de la historia de la humanidad y ese es un gran activo de la ciudad, pero no solo eso, es la Málaga capaz de construir o de integrar en lo que era un mercado mayorista abandonado en los años 90 un centro de arte contemporáneo que es de vanguardia en España y en Europa y del cual estamos realmente orgullosos por su gestión modélica, por la, digamos, acierto de las exposiciones que se tiene lugar allí y su capacidad de atracción y proyección a nivel nacional y a nivel europeo. Es la Málaga que en materia cultural se plantea no solamente tener un conjunto ya de 25 museos entre grandes, medianos y pequeños de todo tipo, sino proyectos tan importantes como el formado en torno a la colección de Carmentis, la colección de pintura española y andaluza que podremos abrir, esperamos, a final de este año o principio del que viene o el complejo de Arnatura con una parte de museo de coches antiguos, una colección privada del señor Magalláes que escoge Málaga dentro de las ofertas distintas y estamos desarrollando conjuntamente o la colección específica de Arnatura tan importante formada por la mejor colección de piedras preciosas del mundo y una colección de minerales de las mejores del mundo y sobre todo los proyectos culturales que en torno a ello, ciencias de la tierra, ciencias de la vida y colecciones de arte que van a poder plantearse y desarrollarse en un complejo que roza los 30.000 metros cuadrados y que estamos rehabilitando con un gran esfuerzo municipal igual que estamos rehabilitando el Palacio de Villalón para la colección Tise con un gran esfuerzo municipal. En paralelo, el Museo de Villas Artes desplazado en su momento por el Museo Picasso va a haber dentro de no muchos años, quizá 2012, 2013, quizá el 13, su apertura en el edificio de la aduana que nos permitirá tener ahí pues la colección recuperada, digamos, de nuestro Museo de Villas Artes y el arqueológico, aunque personalmente hubiera preferido dos proyectos diferenciados, como bien saben los malagueños, Villas Artes y el arqueológico de un edificio distinto. Pero aún así será un equipamiento de gran potencia, de gran capacidad. Málaga no solamente es una ciudad de museos, es una ciudad de creatividad, es una ciudad del Teatro Cervantes, del recuperado Teatro Echegaray, del recuperado Cinalvenis, que va a ser un foco de cultura cinematográfica interesantísimo, complementario de la actividad del Festival de Cine Español, festival que empieza en estos días, final de esta semana, les invito a ustedes, los aficionados del Cine Español, a profundizar en él. Durante ocho días, Málaga será una fiesta del cine y cada vez la oferta es más variada, es como un árbol frondoso, lleno de actividad, no solamente son largos, cortos, documentales, cine para TV, mil temas que se van desarrollando, coloquios, congresos, exposiciones, es toda una actividad, una gran agitación desde el punto de vista del cine, de la cual estamos orgullosos. El Cine Español y Málaga son ya elementos muy unidos. En esa dirección, la creatividad que impulsamos a través de la Caja Blanca, creada desde el área de juventud y Málaga Crea, es realmente ejemplar. Todas las actividades que los jóvenes tienen un espacio para poder desarrollarlas y queremos reforzar ese espacio para la creación de los jóvenes en todos los aspectos. El impulso a la creación literaria, la música, donde colaboramos conjuntamente, ahí con una gran eficacia y fecundidad, con la Junta de Andalucía, en cuanto al mantenimiento de la Orquesta Filarmónica de Málaga y donde estamos planteando, viene a ver que se ha tardado mucho y es una larga historia, el auditorio capaz de acoger con dignidad esa gran orquesta y todos los proyectos que en materia lírica, ópera, etcétera, queremos desarrollar en Málaga con el esfuerzo de todos, porque todo eso cuesta dinero. Y ven que lo sabe el alcalde de Madrid, ven que lo saben las administraciones autonómicas aquí en materia y el Estado en materia de lo que se desarrolla en esta capital cultural de primer orden que es Madrid. Nosotros, lógicamente, aludí a ello, Alberto, vamos a plantearnos la presentación, se haya planteado el objetivo, lógicamente, vamos a presentar la candidatura en el mes de julio cuando corresponde a la capitalidad cultural 2016. Es el año que corresponde a España, entre los 15 países de la Unión Antiguo, y el año que corresponde también a Polonia, entre los 10 nuevos países. Y estamos convencidos de que nuestra candidatura va a tener mérito suficiente por cómo se está elaborando, por la fundación que lidera Juan López Coar y que agrupa todas las instituciones que en Málaga tienen algo que decir y tratamos de crear un clima de consenso y de juego limpio en esta materia. Y si esperamos, lógicamente, que el jurado sea objetivo, es un jurado que va a hacer su trabajo con seguridad y con seriedad, pues que los méritos de Málaga, los méritos de la candidatura sean bien reconocidos. Y eso será importante, aunque quiero insistir en que ya nuestra idea de apuesta por la cultura no es porque esté la candidatura, la capitalidad, la convocatoria, sino porque estamos comprometidos como estrategia de ciudad. Porque la cultura no es solo una oferta para, digamos, los ciudadanos que allí están, los ciudadanos que vienen, es también una actividad económica de primer orden. Cada vez el sector cultural tiene más importancia en la economía, genera más riqueza, más puestos de trabajo y, sobre todo, porque se convierte también en una oferta de servicios de primer orden. No es la única. También tienen que estar los servicios deportivos, tienen que estar la calidad de vida de la sostenibilidad, que decía Alberto, tiene que estar ese marco de vida agradable que describían los geógrafos del siglo XIV y XV, pero tiene que ser una condición absolutamente indispensable para que Málaga sea una potente ciudad del conocimiento, compromiso en el cual estamos trabajando con mucha seriedad para plantearnos, no se trata de cambiar modelos económicos radicalmente, no es eso, nosotros venimos hablando de este tema hace muchos años y al mismo tiempo que hablamos de este concepto, hablamos lógicamente de la actividad que la Málaga residencial, el turismo residencial, el turismo en general, la actividad constructiva, tiene que desarrollar ahí, porque esas mismas descripciones, esos mismos elogios para Málaga que se hacían hace siglos, se las hacen los que llegan hoy, los que llegan hoy, los madrileños que muchas veces soñáis, permitidme que exagere quizás, poder coger el ave el fin de semana y llegar pronto a Málaga, y Alberto, cuando puede, puede poco, cuando puede bien que se escapa a su nerja querida, digo nerja querida porque es donde tiene su presencia en Málaga y con la moto lo sabemos y hemos oído hablar pues recorre esos paisajes que describía un mar del mal aquí de los valles de la Axarquía buscando la calma y tomando fuerza y cargando pilas para su trabajo en Madrid, eso lo hacéis mucho, lo hacéis mucha gente de aquí de Madrid y nosotros estamos encantados de que sea esa realidad, de que esa conexión que además hemos establecido en convenios para el desarrollo turístico y cultural entre Madrid y Málaga, justamente reforzados gracias al ave y que también el plano tecnológico de alguna forma están ahí bien presentes pues se siga manteniendo, se siga haciendo, ¿no? Pero además de ser un marco agradable para que se pueda pasar unos días de descanso, cargar la aspira para el trabajo o la etapa de la jubilación, etcétera, aspiramos a ser un espacio también para el trabajo, para que el talento allí fructifique, para que junto al talento de Málaga y nuestra universidad representada aquí por el vicerector en materia de infraestructuras y planeamiento, etcétera, que tenemos tanto contacto en el ayuntamiento, pues justamente ese talento que allí se cultiva y se fomenta pues tenga el complemento de talento también de otras ciudades y de otros países. Justamente en Málaga, permitidme que comente la anécdota, en el día de hoy se celebra la Asamblea de los Parques Tecnológicos Españoles, la APT. yo sé cuánto le hubiera gustado, me lo decían personalmente, la rectora, el director del parque, el presidente del parque, Salí Perromera como director de estar aquí, me lo decían, pero están allí, lógicamente, y ayer me excusaba antes de ir para Madrid con los directores o los representantes de todos los Parques Tecnológicos Españoles que en estos años han ido creciendo, Madrid está representada, parques de Barcelona, Bilbao, etcétera, han ido creciendo y desarrollados. No solamente los parques, está el talento y la tecnología y fuera de los parques también, pero es un instrumento interesante, inteligente de crear un espacio donde justamente el contacto, la interrelación, la sinergia de las empresas y la calidad del espacio preparado como pasa en el Parque Tecnológico de Andalucía, en Málaga, que como saben es fruto de la iniciativa conjunta del Ayuntamiento y de la comunidad autónoma y que abrió sus puertas en el 92, alguna vez he dicho me hubiera encantado que hubiera abierto las puertas en los 80, cuando abrió Tres Cantos en Madrid, el Valles en Barcelona y Samudio en Bilbao porque hubiéramos ganado seis o siete años en la competitividad que siempre hay en esta materia, pues, pero se desarrolla una actividad importante. Nuestro parque, permitidme que dé unos datos, en los años cortos de vida que lleva, que no llega a 20 años, pues ha sabido captar más de 500 empresas, captar y crear y fomentar allí la facilidad de hacerlo y 15.000 empleos y facturar más de 1.500 millones de euros, el suma de las empresas, datos del año 2008. Es una realidad, por tanto, significativa. Esa facturación es más importante, supera con crece lo que todo el sector primario en toda la provincia de Málaga da. El sector primario que ha ido decreciendo en importancia relativa, pero que sigue siendo importante en Málaga. Tenemos olivares muy importantes, viñedos importantes, los frutos subtropicales, etcétera, que caracterizan nuestro clima y demás. Voy tratando de ir dándole forma ya a las reflexiones finales para no gastar mucho tiempo en la exposición inicial, pero es necesario que en el compromiso de Málaga con la tecnología hable de varios ejemplos que demuestran esa vocación y esa potencialidad. En primer lugar, además de la asistencia del parque y la universidad, desde hace unos años, desde octubre de 2006, un conjunto de empresarios españoles, de implantación internacional también, multinacionales, crean un club, una asociación, Club Málaga Valley, que se plantea justamente una apuesta decidida por que Málaga sea el espacio de referencia tecnológica al Silicon Valley americano, al Silicon Valley americano o a las apuestas tecnológicas de China o a Bagalore en la India o Taijón en Corea por citar espacios tecnológicos de vanguardia en el mundo. Sabemos que la aventura es muy difícil, muy difícil, pero no imposible, porque partimos de una materia prima excepcional, como es la materia prima de Málaga, y de un compromiso muy serio de los empresarios que en estos años, ya hemos ya la octava reunión se celebró el 24 de marzo pasado, hace unos días, más de 120 empresas estuvieron allí representadas y recuerdo personalidades como el presidente de IBM en España, el presidente de Hewlett Packard, el presidente General Electric en España, junto al presidente de la Unión de Editores Españoles, Fernández de Jaliano, que intervinieron como ponentes principales, pero luego había ponentes secundarios como el responsable de Google para España y otros países europeos o el responsable de British Telecom también, estaba allí presente, quiero decir, que la calidad, el nivel de este club que lidera Javier Cremades, a quien saludo con especial afecto también, que está presente en este acto, pues está claro y es un compromiso que se ha traducido en acciones inversoras que se han ido creando ya en Málaga y que van a ir en los próximos años pues creciendo lógicamente en la línea de lo que Juan Soto, ese gran líder de la empresa de tecnología, información y comunicación de España presente aquí también, pues le saludo también a Juan Soto, que es vicepresidente del club, decía al final del acto del 24 de marzo, un acto lleno de densidad, es un foro de gran altura que no tiene nada que envidiar al foro de Davos, Davos en otras cuestiones, pero en tecnologías, en comunicación, nuestro foro es del mismo nivel al menos, decía que va llegando el momento que las empresas, además de estar allí reflexionando, hablando y planteando, y a veces polemizando, como la polémica que entre Fernández Galeano y Javier Rodríguez Zapatero de Google se planteaba sobre el diálogo difícil entre Google y los diarios y los editores, pues que también las empresas pasaran a las inversiones concretas que ya se han hecho, pero aún con más volumen y con más importancia. ¿Qué se trata en definitiva? Se trata de ir creando y reforzando un ecosistema de innovación, de investigación, de trabajo, que aprovechando la oferta de calidad de vida que tiene la ciudad y su entorno, la área metropolitana, la propia costa, los colegios internacionales que existen en Málaga y en la costa, los campos de gol, la concentración de campos de gol más importante de Europa está allí, la propia conectividad que tiene hoy Málaga con el mundo, aludía Alberto con acierto a la alta velocidad, al aeropuerto, que en estos años, gracias al esfuerzo y a planificación, que tiene más de 10 años de desarrollo y a la continuidad, porque un gobierno continúa lo que otro ha hecho, lo que debe ser, evidentemente, ahí ha habido menos continuidad en la labor de la hiperronda, y la autopista, y eso se ha torcido un poco y saludo responsable de esa fila, animo a que la autopista vaya hacia adelante, sé que está aquí para poder terminarla pronto, pero podía haber estado, de haberse hecho, de acuerdo con el esquema previsto en el 2004, con más rápido que hubiera estado listo desde el 2007, pero aún así, esa mejora, esa unión con Madrid que nos conecta con todo el mundo, aunque Málaga tiene una conectividad, digámoslo, con cerca de 100 destinos vía avión, más de 25 países, y es el aeropuerto de España más conectado con distintas ciudades del Reino Unido, que es un gran activo, un gran valor que tiene nuestra ciudad de cara al Reino Unido en todos los aspectos, en el aspecto turístico, en el aspecto cultural, en el aspecto tecnológico, en todos los aspectos. Todo eso, queridos amigos, es importante recordarlo, pero sobre todo lo que importa es que una ciudad, y de eso Madrid es ejemplar también, tiene que plantearse respuesta a los retos de hoy. Respuesta a los retos de hoy, aunque no estén nuestras competencias y nuestras obligaciones, porque no podemos ser insensibles a los problemas de sostenibilidad, a los problemas del empleo, cuando hay una crisis como la que hay, a los problemas de rehabilitar el parque de viviendas, que muchas veces, consecuencia de distintos aspectos, ha ido cayendo, en su estado y en su posición, y que forman, además, normalmente las viviendas más antiguas, pues el alma, es componente importante del espacio clave de una ciudad que es el centro histórico de la misma. A todos esos aspectos se ha tratado de dar respuesta, hemos dado respuesta, con más eficacia, inclusive, no quiero plantear una intervención muy institucional, queridos organizadores del foro, no tengáis en ese sentido preocupación, no voy a plantear crítica política desde aquí, más que la justa, en el sentido de decir, reclamar para los ayuntamientos el espacio que históricamente nos corresponde y que, sin embargo, en la reciente historia de España se nos ha negado. Estamos hoy los ayuntamientos españoles, Madrid igual que Málaga, Madrid igual que Madrid y todos, como estamos en los años de la transición, en los años de comienzo del desarrollo constitucional, en el mismo nivel de presupuesto, en el 13% de los presupuestos públicos españoles. Y, sin embargo, hemos sabido abordar respuesta a muchos temas y con una gran eficacia. No quiero abordaros con datos, abrumaros con datos, pero en la documentación que tengo aquí, por si alguien quiere saberlo, datos del Instituto Municipal de Formación y Empleo, hemos creado un portal de empleo sin ser obligación nuestra que da ofertas de empleo la mitad de las seis oficinas que el Servicio Andaluz de Empleo tiene en Málaga, con un esfuerzo por nuestra parte de la organización, lo justo, 70 metros cuadrados de oficina, cuatro personas. A pesar de la crisis se consigue hoy crear empleo bajo esa forma, acercar la oferta y acercar la demanda. En creación de empresas, tanto el INSE como ProMálaga, que es la empresa de promociones económicas que tiene nuestra ciudad, hemos creado algunos miles de empleo y, de luego, algunos miles de empresas. Por lo menos, hay que recordar cerca de 2.000 empresas y bastante más de 3.000 empleo en los 10 años largos de funcionamiento de estos programas que tienen establecidos. Y el INSE, que es más joven, que lleva 7 o 8 años de funcionamiento, pues también tiene un programa de formación y de creación de empresas y de estímulo a la iniciativa que es, lo consideramos, ejemplar en esa materia. Venimos reclamando en el ámbito andaluz, vía la Federación Andaluz a municipio y provincia, que las competencias, y hay que hacerlo en el ámbito andaluz porque son las autonomías las llamadas a efectuar ese traspase de competencias, las competencias que deben estar en el ámbito del ayuntamiento por aplicación del principio de subsidiariedad estén en el ámbito del ayuntamiento y no en el ámbito de la autonomía. Ha sido un error, sinceramente, un error, yo creo, además, de todos los partidos, porque aquí creo que hay pocas autonomías que se puedan salvar, algunas han hecho algún esfuerzo, me suena que Madrid, La Rioja, pero todavía me parecen y tímidos de avanzar en la descentralización y en el pase de competencias y presupuestos al ámbito local. El ámbito local es más cercano al ciudadano. Nosotros, la gente nos aborda por la calle, nos pide solución a los problemas por la calle directamente, de empleo, de vivienda, fundamentalmente, de estas otras cuestiones, pero de cualquier aspecto que esté la ciudad pendiente. Tenemos una estructura de distritos en los ayuntamientos que son más grandes para poder estar aún más cerca de los ciudadanos. Todo ese diálogo con el tejido empresarial, todo ese diálogo con las asociaciones de vecinos, todo ese diálogo directo con los vecinos es el ayuntamiento el que lo puede hacer. No queremos tener competencias que sean supramunicipales. La planificación territorial supramunicipal es la autonomía la que lo tiene que hacer. Y el problema, queridos amigos, es que las autonomías entretenidas en hacer cuestiones que son de los ayuntamientos, a veces en hacerle la competencia a los ayuntamientos, permitidme que hable en estos términos, creando paralelamente actividades muy parecidas a las municipales, han olvidado dar respuesta con tiempo a los grandes problemas que tiene un territorio. Y en Málaga nos queda dar problemas a cómo articular territorialmente el transporte en el ámbito metropolitano entre Málaga y la costa occidental. ¿Hasta dónde va a llegar el ferrocalario de cercanía? ¿Qué se ha hecho en esa materia? ¿Dónde está el corredor ferroviario respetado? No se ha hecho planificación. Cuando han salido los planes de organización territorial ha sido tarde, hace muy pocos tiempos, pocos meses. Todo el planeamiento a veces desordenado y a veces excesivo, todo hay que decirlo, de la costa no ha estado precedido de un planificación de tipo territorial. ¿Cómo pasa el ferrocarril a través de Málaga hacia la costa oriental? ¿Hasta dónde llega? ¿Cómo pasan los grandes recorridos de ferrocarril por la costa mediterránea? Esa costa del Mediterráneo tan olvidada, la andaluza me refiero. El espacio mediterráneo andaluz es el único de todo el litoral español que no está articulado con autovía todavía. Saben ustedes que la autovía Málaga-Almería le quedan algunos años para cerrarse. Mal podemos articular desde Málaga ese espacio y queremos articularlo modestamente como gran ciudad de todo el litoral mediterráneo andaluz si esa autovía no está terminada y si no se articula también todo el espacio ferroviario que estoy comentando de ámbito metropolitano y de ámbito del conjunto de la costa. Termino ya. He de decir a la hora de abordar los últimos minutos, las últimas líneas verbales de mi exposición, que en los momentos actuales es a lo mejor más difícil plantear con credibilidad esta idea de pedir las competencias y los presupuestos. Yo lo hago con absoluta convicción de que a pesar de la crisis hay que hacerlo. Lo he pedido en época de bonanza y lo he pedido en época de crisis. Desde el año 2000 como alcalde y ya antes compartiendo responsabilidades, para mí fue un honor que Sele Villalobo me llamara a estar en las listas en aquel momento del año 95. Siempre defendí el que tuviéramos los ayuntamientos ese ámbito que aún se nos ha negado. Somos de los últimos en Europa. Mal podemos competir en Europa, esa Europa de ciudades, querido Alberto, que tú tantas veces también mencionas, esa red de ciudades que conforma Europa, si otros tienen el doble o el triple o seis veces más o diez veces más presupuesto por habitante que los ayuntamientos españoles. Mal podemos competir. No digo que demasiado hacemos, pero realmente es casi el milagro de los panes y los peces, con lo poco que tenemos, poder hacer un planteamiento muy parecido al que hacen algunos ayuntamientos europeos. Pero la situación actual es especialmente dura. Cuando los presupuestos del Estado 2008 y 2009 han hecho previsiones de ingresos que no se han correspondido a la realidad y tenemos aquí a quien sabe más de presupuestos de España o una de las que más sabe, la presidenta de la Asamblea de Madrid y esas previsiones de presupuestos a la hora de la verdad se liquidan por debajo de lo previsto en presupuesto, ocurre que hay que pasar factura lo hace el Estado cumpliendo con la ley a los ayuntamientos para que devuelva lo que se ha dado de más de acuerdo con un presupuesto que el Estado optimistamente o forzadamente o políticamente no entro en qué motivo fue lo calculó por encima de la realidad. Y si son 1.600 millones de euros me parece lo que hay que devolver de 2008 de todos los ayuntamientos españoles en el 2009 van a estar por encima de los 4.000 millones de euros. Son cifras increíbles. Son cifras para preocupar. Cuando un ayuntamiento que han bajado los ingresos nosotros estamos hemos cuadrado el presupuesto del año 2010 en unos 200 millones de euros y hemos llegado a tener hace pocos años 1.000 millones de euros de presupuesto. Bien es verdad que con más posibilidades de crédito bien es verdad que con previsiones de ventas de suelo que han desaparecido como sabe bien el alcalde de Madrid etcétera cuando hemos tenido esos presupuestos lógicamente adaptados adelgazados para adaptarnos a la crisis con un planteamiento de ingresos que hemos tratado de hacer moderados es que el crecimiento de ingresos y por tanto de pago de nuestros impuestos de los ciudadanos de Málaga en el año 2010 es cero de crecimiento respecto a 2009 no hemos crecido nada la cuota de impuesto sea IBI sea vehículo ningún impuesto ha crecido absolutamente nada es más hemos bajado levemente la tasa de agua que por cierto en estos años hemos conseguido no sé si llegar al nivel de Madrid de calidad pero si no está muy cerca porque Málaga con el argumento repetiendo con la razón de que teníamos un pantano contaminado por un yacimiento manantial salino muy potente el de Meliones que nos daba agua saturada de sal más de 200 gramos de sal por litro hemos tenido que montar una desaladora desalobradora dicen allí por aquello de que no es agua a nivel de 36 gramos de sal por litro pero si hasta 7-8 gramos de sal por litro que puede tratar que al mismo tiempo le quita la dureza del agua mediterránea estamos en el Mediterráneo calidad de vida mediterránea pero calidad de agua del norte de España eso es único en nuestro país gracias a este proceso que hemos hecho y con un incremento hombre lógico de la tarifa pero que es muy muy soportable porque nos ahorramos mucho no voy a entrar en la defensa de ese tema nos ahorramos mucho lo que decía y vuelvo al discurso del tema presupuestario es que va a haber que hacer un esfuerzo enorme en los años próximos porque además de nuestro propio ajuste y nosotros hemos sabido acertar en las previsiones presupuestarias hemos clavado lo que habíamos dicho de ingresos en el año 2009 respecto a lo que hemos conseguido tenemos ahora que recomponer los platos de quien no acertó las previsiones presupuestarias y devolver del orden de unos sesenta y tantos millones de euros en el presupuesto próximo salvo que se llegue a acuerdos razonables de aplazamiento y yo aprovecho este foro para dejar bien presente aquí que junto a las propuestas que la FEM está haciendo de fondos de libre disposición digamos no solamente de inversiones en los próximos años el año para el año próximo 2011 el que se plantee la devolución de la cantidad del año 2009 en los plazos más amplios posibles 10 años cuando menos mejor 15 que 10 mejor 20 que 15 un planteamiento donde el gobierno debiera hacer un esfuerzo de comprensión hacia el esfuerzo que están haciendo los ayuntamientos y donde los ayuntamientos tenemos que hacer esfuerzos también de austeridad y lo tardamos de hacer nosotros en el año 2010 hemos reducido el sueldo de directivos hemos llevado dos años congelado el sueldo no solo del equipo político sino también de directivos hemos eliminado dos tercios casi tres cuartos de la flota de vehículos de representación digamos que tiene el ayuntamiento bueno no es que sea mucho pero lo primero son casi 500.000 euros de ahorro lo segundo son unos 100.000 euros de ahorro tratamos de ajustar al máximo porque tenemos que dar ejemplo y tenemos que dar ejemplo todos ante la sociedad porque de la crisis solo se sale con el esfuerzo colectivo de todos y con un llamamiento efectivamente a la colaboración de todos sector público sector privado y con una capacidad de diálogo y con una capacidad de entrega y de sinceridad donde no haya estrategias tanto electorales o de fechas de convocatorias y de ver cómo ganar elecciones sino estrategias honestas de sacar este país adelante con el esfuerzo de todos y los ayuntamientos quieren colaborar a sacar este país adelante y quieren dar ese reforzamiento a la democracia que es la participación mediante una descentralización local potente y queremos colaborar con esa eficacia que he demostrado con datos breves podría hablar de rehabilitación de viviendas donde hemos hecho cosas muchísimo antes que la administración autonómica sin tener obligación de hacerlo sin que nos dieran un duro a la administración autonómica ni siquiera tocáramos un duro de lo que venía digo duro porque era antes de que hubiera el euro y luego con los euros tampoco hemos tocado euros de la administración central que se ha quedado en el nivel autonómico son tantas cosas querido amigo los que quisiera transmitiros yo espero en el coloquio poder completar esta información mía pero lo que quiero es que veáis al ayuntamiento como unos instrumentos de participación y de reforzamiento democrático importantísimos y claves de la vida de hoy como un instrumento también de lanzamiento económico importantísimo y claves en la España de la crisis de hoy y como unos instrumentos al servicio de la cohesión de la felicidad y de dar respuesta a los retos que tiene hoy la sociedad retos de sostenibilidad retos de innovación y de avance tecnológico no nos podemos quedar atrás en este país en esta materia y retos lógicamente de integración de inclusión y de cohesión social y de desarrollo pleno en el plano cultural muchísimas gracias a todos quedo ahora para las respuestas las preguntas quieren hacerme las respuestas que pueda dar a ella gracias a todos muchas gracias alcalde vamos a empezar hay muchas preguntas yo le agradeceré la mayor concreción posible en las respuestas Juan Soto le pregunta ¿cuáles son en su opinión las ventajas de Málaga frente a Madrid y a Barcelona destinos históricos de inversiones para el establecimiento de centros de creación de productos y servicios prioritariamente destinados a mercados exteriores por parte de compañías globales? ventajas de Málaga de Málaga en relación a Madrid y Barcelona pues tiene muchas en primer lugar al ser una ciudad más pequeña perdón porque haga esas comparaciones es decir que tiene más ventajas que Madrid y Barcelona ofrece casi los mismos servicios yo diría que los mismos de calidad que antes he hablado de enseñanza de formación de calidad de universidad de centros de congreso de convenciones de colegios internacionales etcétera pero lógicamente tiene unos niveles de costo al ser un nivel de vida más bajo por tanto una empresa puede plantearse ahí lo digo claramente y algunas han acercado hacia Málaga el caso de Oracle por ejemplo en su decisión de montar en Málaga un centro de servicio de software para empresas para Europa Occidental y donde analizó las ofertas de otras ciudades de la Unión Europea y donde además de los atractivos de Málaga y las ayudas que podamos dar para gestionar y acoger a los profesionales que llegan pues también el costo de vida digamos inferior en Málaga a Madrid-Barcelona es un factor importante por tanto el costo salarial en alguna medida y luego yo me he descrito algunas de las ventajas que tiene nos faltan algunas cosas nos falta todo el complejo cultural del Prado de la avenida del Prado evidentemente eso no lo vamos a tener en Málaga pero estamos a dos horas de ello Atocha está al lado por tanto no digo que Madrid sea un barrio de Málaga no llego a eso no llego a ese extremo no llego a ese extremo ni mucho menos en todo caso sería lo contrario con todo respeto Alberto pero si somos complementarios y podemos complementarnos igual que Madrid puede utilizar con ventaja el que va a tener un puerto deportivo a dos pasos de la estación de Málaga que puede ser el puerto deportivo de Madrid no hago propaganda de ello porque es una inversión privada pero está impulsada por el puerto al lado del auditorio quiero decir que tenemos una serie de servicios que se complementan muy bien pero la ventaja fundamental a mí me parece que está en ese aspecto y luego en la facilidad de integrarse en Málaga Madrid es una ciudad acogedora tiene una tradición de rompeolas de España donde todos nos sentimos a gusto que una acabe Barcelona también aunque tenga los temas ahora de la enseñanza del catalán etcétera que tiene también sus problemas no cabe duda lo digo en toda claridad que nadie se ofenda si hay alguno de sentimiento catalán yo tengo todo respeto para Cataluña y tengo inclusive familia directamente ligada a Cataluña pero desde el punto de vista de la integración de la gente amable que acoge en Málaga yo creo que somos campeones de verdad la amabilidad de la gente el próximo domingo sus compañeros le van a homenajear con motivo del décimo aniversario de usted en la alcaldía le preguntan cuál es el principal logro del que se siente más satisfecho y por otra parte cuál es la asignatura pendiente que todavía tiene difícil elegir un solo logro yo he hecho en la charla en la conferencia en fin mis palabras resumen de aspectos donde podemos presumir en desarrollo tecnológico en desarrollo cultural pero señalar uno solo en transformación de la ciudad quizás lo resumiría en una palabra y no quiero ser pretencioso yo creo que Málaga tiene hoy más autoestima más orgullo como ciudad y los malagueños como ciudadanos de Málaga que hace 15 años digo 15 años porque quiero marcar ese hecho no solamente son los 10 años que llevo de gestión de alcalde sino los 5 donde tuve el honor de ser portavoz y primer diente alcalde con Sergio Villalobo y donde trabajamos conjuntamente en las bases de muchas cosas que se han hecho después y en cosas que se hicieron entonces estos años hemos conseguido hombre sobre la base también de lo hecho anteriormente pero la ciudad en aquel momento de 95 por las razones que fuera crisis que era mucho menos dura que la actual la que hubo en los años 90 era una ciudad con mucho interrogante con económicamente el ayuntamiento estaba en una situación dificilísima hoy bueno incomparable estamos sorteando la crisis muchísimo mejor que se sorteaba por el ayuntamiento entonces y sobre todo creo que esa autoestima por lo hecho en estos años es para mí el logro más importante que no es un logro 100% municipal yo en esto quiero ser absolutamente digamos respetuoso con el ámbito y las funciones de otras administraciones y lo que se haya hecho por parte de todos y el tema metro que se ha mencionado pues es una labor municipal aunque reclamada una labor autonómica aunque reclamada desde el ayuntamiento planteado y con una colaboración municipal importantísima para sacarlo a flote y sacarlo adelante pero quizás ese sería el resumen más importante la autoestima crecida y recuperada de los malagueños ¿de asignaturas pendientes? asignaturas pendientes no es que no quisiera abordarlo las hay evidentemente hombre en el plano general lo que he planteado de la descentralización me parece que es para que eso es un tema que no está en nosotros aunque sí en presionar para conseguirlo nos queda todavía mejorar más en limpieza se han hecho avances importantísimos hoy la recuperación y el tratamiento de basuras que antes nos hacía pues es una realidad y cuesta más evidentemente estamos con los contenedores soterrados nos queda en esa materia una labor conjunta digo conjunta administración y administrados nosotros aún hacer mejor la tarea y es más difícil cuando hay menos recursos económicos evidentemente y por otra parte los administrados son más colaboradores los que no lo son la mayor parte lo son pero conseguir que haya el máximo respeto de todos al esfuerzo de limpieza que se hace lo importante de limpiar una ciudad no solo limpiarla sino es mantenerla limpia y eso ya es una tarea de todos pero eso tenemos lógicamente que colaborar desde el punto de vista de la concienciación y la educación el presidente de la corporación de Orente Alejandro de Orente le felicita por el proyecto Málaga Valley para colocar a Málaga en la punta de lanza de las nuevas tecnologías y de la innovación Carlos Tutor dice la proyección tecnológica de Málaga se ha hecho patente en los últimos años con el denominado Málaga Valley sin embargo esta iniciativa auspiciada por usted fue criticada en un principio por no incluir en la apuesta al parque tecnológico de Andalucía ahora una de las primeras empresas malagueñas en el campo de las tecnologías Novasov ha decidido abandonar el club ya que según entiende no se tiene en cuenta suficientemente al empresariado local ¿cree que es necesario reconducir el Málaga Valley después de este abandono? Vamos a ver de entrada hay alguna información ahí incorrecta dicho con todo respeto desde el principio el parque tecnológico ha estado bien presente en esta propuesta que además fue conocida en el ámbito de la fundación Ciedes quiero añadir a lo que he dicho en mi información que el plan estratégico de la ciudad no ha sido impulsado solo por el ayuntamiento sino en una fundación donde están todas las administraciones y fundación Ciedes es el nombre de la misma y el parque tecnológico Felipe Romero en concreto siempre lo ha visto con los mejores ojos y ha estado presente en todas las regiones que ha podido absolutamente en todas es más en la última no solamente esta presencia que él no pudo estar tenía un compromiso de agenda como ahora tampoco puede estar aquí porque está en Málaga con la APTE que antes mencionaba yo pero se hizo una visita a la empresa AT4 Wireless que es una empresa de la cual estamos muy orgullosos es a nivel mundial el centro de control de análisis laboratorio para dar homologaciones en los temas de radiofrecuencia uno de los temas más importantes tecnológicamente hablando donde contamos con el apoyo de un malagueño Miguel Ángel Opera que preside GS1 que como saben ustedes agrupa a todas las empresas de distribución comercial del mundo y están haciendo esa transformación importante tecnológicamente hablando del código de barra pasar al chip de radiofrecuencia pues bien las empresas los centros de investigación del mundo que son de primer orden que trabajan en esa línea y las empresas que forman GS1 han elegido esta empresa de Málaga para esta cuestión que estaba comentando bien las empresas locales siempre se han tenido en cuenta en el Málaga Bali se creó una sección local de las mismas cuando tiene lugar las reuniones se hacen seminarios complementarios bien por la tarde o bien a primera hora de la mañana de la reunión propiamente del Málaga Bali y es cierto que Novasoft ha mandado un escrito reciente que yo lamento que se haya producido ese para mí un malentendido clarísimo entre lo que ocurrió el 23 y 24 de marzo mencionaba antes esa fecha de la octava reunión el 23 de marzo en la cena previa que se hace tradicionalmente en un hotel allí de Málaga pues estuvo Paco Berronego a mí me extrañó que no pidiera la palabra a lo mejor él esperaba que se le diera la palabra pero la tradición es pedirla es así como se funciona porque en el día siguiente sí hay unos ponentes invitados que yo mencioné anteriormente y luego la gente habla con total libertad al día siguiente no fue y yo me extrañó que no fuera porque él me había dado un escrito donde me agradecía muchísimo la invitación y me decía intervendré después de los ponentes me decía Paco Berronego tanto es así que yo le he llamado cuando tuve noticias de la prensa de su posición y le he mostrado mi extrañeza sobre el tema él trata de defender su posición pero bueno yo creo que en este tema lo que hay que procurar es que las cosas se calmen las aguas vuelan a su cauce y estoy convencido que no vas a volver allí porque las empresas de Málaga que me encontró algunos empresarios con motivo de una reciente charla de otro foro y tal del presidente de Aena pues me decían que no entendían esas declaraciones y yo no trato de como digamos decir que hay un error por parte de Paco Berronego creo que ha habido un malentendido simplemente pero no tiene sentido que se piense que en Málaga Valley se hace de espalda a las empresas locales porque justamente las empresas locales lo entienden como una posibilidad formidable de reforzarse yo decía ayer un periódico al que había sacado esta noticia que me preguntaba por esta cuestión digo cualquiera de las ciudades que están representadas por su parque tecnológico en Málaga hoy de las 20 o 30 ciudades españolas que tienen parque tecnológico estarían encantadísimas de tener un club como Málaga Valley que dijera pues Barcelona Valley Valencia Valley hasta Madrid Valley que es la que Melo no necesita porque tiene su fuerza propia con un alcalde formidable que le da más fuerza todavía pero estaría encantado de tener una sociedad como esa que refuerza la imagen tecnológica de la ciudad que le da una visibilidad a nivel nacional a nivel europeo a nivel internacional excepcional y eso hay que aprovecharlo inteligentemente de las empresas locales estoy convencido que eso se resuelve tranquilamente me invito a intervenir con micrófono al presidente de Málaga Valley señor Javier Crevades lo más brevemente posible por favor muchas gracias José Luis me has pedido intervenir al comienzo solo felicitar a los dos alcaldes al anfitrión y al ponente con tal que he tenido la oportunidad de colaborar directamente con ambos el alcalde de Madrid hace unos años me pidió que presidiera el foro Madrid en red que trabajó también de una manera muy colaborativa y abierta y produjo el primer libro que se hizo en España para el desarrollo de una sociedad tecnológica en la ciudad de Madrid del que hoy se sigue tirando para ese esfuerzo de la ciudad y a su amigo y compañero Paco de la Torre que no solo es un referente en la política como ha dicho el alcalde de Madrid sino una persona con autoridad porque trabaja porque tiene valores porque se compromete con lo que hace y cree profundamente en ello en el fondo una persona que hace un liderazgo importante y que como decía antes se no derece la política con el alcalde de Málaga he podido también colaborar en estos años a través del Club Málaga Valley con iniciativas como digo más o menos parecidas yo creo que ambos son son visionarios a mí me gustaría reforzar esa idea de ciudad abierta yo creo que ese cambio de paradigma que el mundo digital está propiciando a través de apoderar al ciudadano de eliminar con frecuencia el papel tan importante que han tenido los intermediarios de hacer que cada uno cuente se traduce a todos los ámbitos no solo al personal sino también al de las ciudades que están compitiendo fuertemente entre sí el ejemplo de hoy de dos alcaldes que se apoyan que se ven complementarios creo que refleja muy bien el paradigma o el cambio de paradigma del éxito individual por encima de todos al éxito de cada uno en colaboración con todos a mí me encantaría que eso que creo que está en la inspiración de vuestro trabajo se acabara plasmando también en iniciativas conjuntas sobre todo en el campo de la tecnología mi pregunta al alcalde de Málaga va en esa línea precisamente ¿cómo ve él que en estos años ese trabajo que desde fuera de la ciudad se ha venido haciendo para la ciudad está mejorando y está ayudando a que las empresas locales sean más competitivas a que esos encuentros con los jóvenes empresarios con la Conferencia de Empresarios de Málaga a toda esa interacción ¿cómo las redes de fuera pueden ayudar también a crear las redes de dentro y hacer la ciudad más competitiva? Pues yo creo que la propia pregunta casi se responde ¿no? o sea he mencionado y Javier ha recordado esas reuniones esos contactos esas redes tener dos reuniones al año dos foros extraordinarios donde además de los momentos de estar cada uno en su sitio hablando digamos en intervenciones la mesa y el foro que suele tener lugar en el propio salón de pleno del ayuntamiento hay momentos previos de intercambio de ideas el desayuno por la mañana del día digamos del foro importante el aperitivo antes de la cena el cóctel después de la reunión hay tres momentos de intercambio directo de pequeños corrillos de pequeñas reuniones y además los momentos de formación todo eso es enormemente enriquecedor y las empresas directamente a mí me lo han comentado nosotros cuando hemos creado y voy complemento algunas de las cosas que he dicho pues 12 incubadoras que tenemos ahora para empresas que van a coger cerca de 300 empresas no todas serán de tecnología de información y comunicación que duda cabe pero muchas son de tecnología y algunas van en el parque tecnológico y tenemos un centro de formación y de investigación para empresas en un polígono tratando de crear una impregnación de los polígonos industriales de Málaga en esa dirección pues muchas de esas empresas se benefician de esos contactos que hubiera sido igual sin el club yo creo que no y sobre todo es que nos crea una capacidad de contactos el convenio que hemos firmado con la asociación White Creek de California para el Silicon Valley y en esa línea hay que trabajar yo recuerdo la séptima reunión como uno de los empresarios presentes no diga el nombre ahora está aquí también presente la reunión hablaba de la necesidad de abrirse a Asia esta mañana permitíme la anécdota personal cuando bajaba a desayunar temprano aquí en el hotel a las siete y media porque tenía un compromiso de un medio de comunicación temprano me encontré el hotel tomado por Asia si me permiten ustedes aquí no todavía no sé si más adelante en algunos años en estos foros también tomado por Asia en el sentido de que en el restaurante en el desayuno más de la mitad pero muchísimo más dos tercios o tres cuartos eran asiáticos yo no sé si de China fundamentalmente de China supongo no fui a hacer una encuesta no era momento de hacerlo era realmente impresionante ese hecho y recuerdo como decía con claridad este empresario en la séptima reunión la que tuvimos en el otoño del año pasado asistió la ministrina Garmendia la ministra Garmendia a esta reunión al comienzo de la misma que en Asia es donde hay beneficios ahora por tanto es donde hay que hablar es donde hay que convencer y donde hay que canalizar recursos para invertir y tal en este momento nuestro presidente del consejo de cámara quien saludo aquí con su presencia seguro que tiene un criterio más formado que esta impresión simplemente subjetiva de esta mañana y el recuerdo de aquella impresión de un empresario que sí conoce bien el mundo asiático y que hablaba con esa precisión usted en su intervención dijo que estuviéramos tranquilos los organizadores porque usted no iba a criticar pero Luisa Castro critique critique que siempre algo queda Luisa Castro le pregunta el ayuntamiento y el gobierno de la nación mantienen unas tensas relaciones a cuenta de lo que usted considera una falta de apuesta en inversiones en Málaga ¿dónde considera que están ahora las diferencias después de la apertura de la nueva terminal del aeropuerto y de la próxima inauguración de la hiperronda? No, las diferencias fundamentales en esa materia y no, no son de esas relaciones hago muy pocas veces estas críticas o comentarios pero sí lo sabe el gobierno lo sabe perfectamente que lo que están faltando son nuevos planes nuevos planes de acción lo que yo sí noto y ahora comento y complemento esta información que he dado esta idea es una falta sobre todo digamos de lealtad institucional yo me gustaría que hubiera una relación mucho más transparente mucho más leal entre la administración nuestra y las autonomías la autonomía andaluza y el gobierno central por nuestra parte hacemos esfuerzo en ese sentido pero no siempre son correspondidos lo digo con claridad volviendo al tema de cara a las inversiones las inversiones que se han hecho lo he dicho me parece con claridad son fruto de una planificación que tiene más de 10 años en muchos casos en el caso de aeropuertos se han hecho trabajos previos no solamente el proyecto inicial que tenía mil millones de pesetas de honorarios en aquel momento eran las pesetas las que regían la economía española digamos y la torre de control se cambió el aparcamiento en fin fase espervia para poder luego plantear la terminal lo saben bien los empresarios de las grandes empresas del sector de la construcción que están aquí y saben bien desde cuando se remonta la hiperronda como estudio y como estaba en el 2004 listo para ser puesto en marcha el concurso para hacer la licitación de la autopista de peaje y la ronda libre a cargo de la autopista de peaje gran error del gobierno eso sí lo he criticado con claridad porque eso nos ha retrasado la entrada en servicio de ambos equipamientos de primer orden permíteme una explicación en estos días últimos ha habido accidentes en la ronda oeste colas inmensas a veces de horas gente que pierde el avión accidentes y deslizamientos en la autovía del Guadalmedina un solo carril para salir de Málaga colas de 20 kilómetros no tiene sentido lo que estaba previsto en el 2004 y listo para ser licitado tenía que haber seguido el proyecto está en el programa electoral del año 2004 del Partido Socialista a nivel nacional caía en el error de decir que la autopista de peaje no era necesaria que bastaba con añadirle un carril a la autovía del Guadalmedina los empresarios de la construcción aquí presentes de las grandes empresas saben lo imposible que es añadir un carril en el Guadalmedina donde hay túneles donde hay viaductos donde no está previsto que tuviera un carril más en la ronda este sí se puede añadir un carril porque el proyecto se hizo previendo que llegara a tres carriles en vez de dos como se hizo inicialmente por lo tanto al final se impuso la ansiedad de la autopista de peaje en el otoño 2004 pero ya el gobierno había dicho como no se hace la autopista de peaje la ronda la hace el gobierno yo traté de evitar ese error con escritos a la ministra Álvarez con escrito el presidente del gobierno con encuentros con el presidente del gobierno cuando fue a Málaga el año 2005 con motivo del día de la provincia recordarán algunos de los periodistas aquí presentes en la ciudad de Álora y le entregué un dossier muy completo y el presidente del gobierno me decía y se equivocó absolutamente yo le hablaba vamos a tener menos fondos europeos es una pena gastemos fondos del Estado de España en la ronda cuando podía hacerse con la autopista de peaje al mismo tiempo y libre no te preocupes alcalde tenemos fondos tenemos fondos infinitos y yo en estos años últimos tan difíciles me acuerdo de aquella frase y veo como hay dificultades claro para hacer nuevas cosas y se tiene que buscar fórmulas imaginativas que comprometen las inversiones del futuro digo imaginativas por decirlo de alguna manera para hacer nuevas inversiones porque alguna vez en este caso concreto se equivocaron y se ha retrasado lo que podía estar en el 2007 va a estar en el 2010 y eso en perjuicio de la propia ciudad pero lo que más hay que criticar ahí lo digo con claridad y es una crítica constructiva es que no hay nuevos proyectos ha faltado es increíble que en estos años no haya sido capaz la Junta y el Gobierno de estudiar la planificación ferroviaria en el entorno de Málaga y de la costa no hay un solo documento pídase dónde están los documentos cuando nosotros planteamos si el metro llega a la Plaza de la Marina y más adelante por qué no metemos debajo el espacio para que el ferroquil de cercanía llega a la Plaza de la Marina y creemos una intermodalidad formidable puerto con crucero en el Muelle 2 lo que son de Málaga entendéis lo que quiero decir a dos pasos de la Plaza de la Marina ferrocarril del puerto al aeropuerto y aeropuerto al mundo lo que eso refuerza al puerto lo que refuerza a las empresas de crucero con puerto base porque somos quinto de España pero segundo de la península detrás de Barcelona las islas lógicamente tienen también un atractivo y una necesidad adicional de tráfico marítimo por decirlo de una manera aunque el crucero es otro concepto distinto del tráfico regular bien cuando planteamos eso se nos contesta no pero no dice es que hay otra alternativa para el ferroquil de cercanía se va a ir a la costa este de tal manera entonces nosotros lo planteamos con una previsión por si al final hay que hacerlo porque si no se prevé en ese momento ya no se podrá hacer nunca más entonces es una pena no hacer la previsión correspondiente entonces esa falta de previsión el no estudiar a fondo sabemos que hay algún estudio pero cuando hemos planteado una nueva ronda este porque la ronda por ejemplo del rincón de la victoria es muy suficiente la llamada variante del rincón de la victoria que enlace que vendría enlazada desde la autopista de la zona de Vélez para hacer una nueva ronda este y que sea una nueva ronda por encima de la actual ronda oeste que se está construyendo ya muy avanzada y que se puede hacer hecha quizás de peaje porque si no hay recursos etcétera pues hagamos que el ministerio algo ha estudiado pero tampoco nos lo manda el problema y la junta nos dice en nuestro plan general no, eso no lo incluye a usted la junta de Lucía nos dice que no lo incluyamos o sea creo que falta sentarse seriamente autonomía Estado y el ámbito local para planificar estas cuestiones nuevos proyectos de inversión si están faltando y una apuesta una apuesta claramente más potenta aún el plano de la tecnología también yo lo reclamo es como lo veo para de tal forma porque no solamente ahora con motivo de lo de NovaSoft algunos dicen hombre que el Málaga Bali trae la de inversiones pero no solamente hace falta la decisión privada es muy bueno que desde el ámbito público se ayude a que una decisión privada se fortalezca y fructifique en una inversión concreta yo podría contar no lo hago por prudencia inversiones que iban para Málaga de tecnología y fueron desviadas o fueron aburridas por la falta de diálogo de acuerdo y de acogida desde ámbito autonómico o de ámbito central más bien autonómico en este caso no lo quiero hacer pero sinceramente es necesario también esa apuesta clara y decidida en ese camino nos quedan todavía muchas preguntas Fernando Corpas dice ¿qué le parece que la Junta de Andalucía haya manifestado su preferencia por Córdoba en vez de por Málaga como candidata a la capitalidad europea de la cultura? Ana Isabel Rodríguez del Canal Sur le pregunto ¿qué cualidades destacaría de Málaga frente a otras ciudades como Córdoba para conseguir la capitalidad europea en 2016? yo creo que fue un error digo fue porque prefiero hablar en pasado y espero que no esté en el presente todavía esas declaraciones a favor de una ciudad concreta se hicieron por la Junta y se hicieron por el Gobierno es más el ministro Moratino mucho me temo que siga diciendo algo parecido dicho también en nuestro ámbito un poco interno de este foro creo que el Gobierno tiene que ser neutral respecto a cualquier candidatura española y la Junta tiene que ser neutral entre las dos andaluzas y si una de las dos pasamos el corte o las dos lógicamente seguir apoyando y si una de las dos ganamos pues tiene que volcarse como el Gobierno tiene que volcar con la que gane a efecto de preparar toda la oferta de actividades etcétera ¿no? ¿qué ventajas? yo no voy a entrar mucho en ese detalle porque no quiero entrar en descubrir aunque yo no estoy tanto en el secreto ahí está la fundación y los expertos etcétera pero yo creo que Málaga no solamente su facilidad de conexión que también que juega en infraestructuras que he comentado es un carácter tan abierto tan europeo tan cosmopolita tan mediterráneo que tiene todos esos son factores que están ahí y el tema del patrimonio está claramente en los escritos de la Comunidad de la Unión Europea no juega nada a favor por tener más patrimonio que el nuestro también es muy importante cuando visitaba ayer la recuperación del Sinal Benis rehabilitado que le invito a conocer cuando vayan por Málaga los que no son de aquí y los malagueños a conocer a fondo y tal ese eje de patrimonio donde está el Teatro Romano la parte de ruinas romanas que hemos descubierto bajo Alcazadilla yacimientos fenicios al lado la Alcazaba bueno hay pocos espacios del mundo que puedan ofrecerlo con las piletas de Garun de la Málaga industrial he hablado antes de la actividad económica de Málaga en los siglos nazaríes y los siglos romanos llevo una época que Málaga casi se transformó en una factoría industrial potentísima que desplazaba el Teatro Romano se llenó de piletas de Garun que las tenemos también en el rectorado al otro lado de la colina nuestro vicerector lo conoce perfectamente es muy bonita la historia y el patrimonio de una ciudad surgida al lado del mar cuya fuerza está en la historia de su puerto un puerto que se menciona ya como importante en aquellas fechas por lo tanto sin entrar en más detalles yo creo que todas las ciudades pueden hacer una candidatura interesante pero nosotros vamos a tratar de hacerlo estoy seguro la mejor candidatura de todas y vamos a ganar y estoy mirando al presidente de la fundación con micrófono por favor don Juan Jiménez Aguilar es vicepresidente y secretario general de la ciudad buenos días uno de los que han hablado anteriormente ha hecho referencia a la suerte que tenemos de tener dos alcaldes el presentador y el invitado de honor a los desayunos de de foro nueva economía que también lleva José Luis Rodríguez los dos malagueños uno de adopción y otro de nacimiento a los dos les tengo gran afecto y dos municipalistas eh querría hacer la siguiente reflexión con frecuencia se visualiza una confrontación Málaga-Sevilla versus junta ayuntamiento sin duda Málaga es la capital económica de Andalucía este foro sería un lugar pienso yo adecuado para conocer de primera mano su posición señor alcalde en la defensa de los intereses específicos de nuestra ciudad ha hecho un correlato enorme de lo que supone Málaga pero sin duda es necesario bajo el principio de la buena fe el entendimiento la mayor participación de los municipios en lo que es la gestión eh en favor de los ciudadanos gracias muchas gracias Juan porque esta pregunta me permite explicar un poco en detalle mi posición en relación al tema Sevilla y al tema centralismo Málaga no hace enfrentamiento con Sevilla bajo ningún concepto y entendemos que somos ciudades tanto Sevilla como Málaga Corva Granada la red de ciudades de Andalucía es la mejor red de ciudad de cualquier comunidad autónoma de España no solamente de las capitales de provincias estoy hablando de las ciudades medias de 50.000 40.000 70.000 habitantes que es la más potente de Andalucía y lo que quiero decir es que todas las ciudades andaluzas somos conscientes de que tenemos que jugar un papel más significativo del que hasta ahora se han jugado ¿cuál es el problema en relación a Sevilla? no en relación a la ciudad es en relación a la junta que tiene su sede allí cuando hablamos o se habla de Sevilla es una simplificación es el centralismo autonómico el que produce el rechazo en Málaga ¿y por qué lo produce? bueno Alberto Amal Bente hizo un resumen amplio y detallado de mi actividad política y recordaba como yo fui diputado de UCD yo viví lógicamente el comienzo la junta preautonómica no estaba aprobada la constitución entonces en el año 78 la junta preautonómica ya no tenía sede era una sede provisional de la presidencia de la junta yo le decía a Plácido Fernández Viaga a efecto de las actas para que no hubiera presente porque había que decidir cuál era la capital cuando se hace el estatuto de Andalucía del año 81 lo que la constitución establecía de que había que decir la sede no se abordó tampoco claro estaba el concepto de dónde tenía que ser la capital de Andalucía y no quiero poner en cuestión ese tema pero el estatuto prudentemente o hábilmente consensuaron que la primera reunión de la asamblea parlamentaria salida de las elecciones que fueron en abril del 82 dijera cuál era la sede de las instituciones de Santa Luz y ya se aprobó pues el gobierno en Sevilla para el poder judicial para el Parlamento de Sevilla y el poder judicial en Granada pero lo que quiero abordar con este tema es que la sensibilidad de Andalucía tan grande Andalucía del Guadalquivir Andalucía del Mediterráneo tienen elementos en común pero tienen elementos diferenciadores claramente de su etapa de incorporación a Castilla su posicionamiento sus actividades económicas su mentalidad mucho más abierta en el Mediterráneo que en el espacio interior de Guadalquivir cada una es maravillosa son formidables son ciudades estupendas provincias y los pueblos andaluces son preciosos pero son distintos y sobre todo lo que más importa yo me remonto al año 77 al gran impulso hacia la autonomía ya es historia el año 77 del 4 de diciembre que se organizan por todas las fuerzas parlamentarias de entonces manifestaciones pidiendo autonomía para Andalucía cuando ya se había recuperado el poder autonómico en Cataluña y en el País Vasco en la etapa que UCD pues con las demás fuerzas parlamentarias entendía que había que ir cerrando las heridas de la guerra civil y reponiendo instituciones que habían sido perdedoras de la guerra civil como signo de esa reconciliación recuperar esos poderes y el resto de España quería también autonomía porque la simplificación en el pueblo andaluz era autonomía la quieren en Cataluña autonomía es igual a progreso y es igual a felicidad y yo decía el 4 de diciembre el 17 era algo más joven que ahora pero lo entendía claramente que es así que autonomía es responsabilidad y autogobierno responsabilidad ya no sería Madrid culpable de los avances o no avances de Andalucía sino nosotros pero autonomía es también descentralización hasta nivel local no es crear un nuevo centralismo que es lo que se ha hecho allí y en otras zonas lo que pasa es que allí es más visible en Madrid donde está la autonomía y está el ayuntamiento esa es la misma ciudad las uniprovinciales se nota menos aunque también los ayuntamientos estoy seguro querrían su ámbito y lo quieren de propio desarrollo de sus competencias pero una autonomía muy provincial es quizá menos visible o menos negativo ese hecho pero en Andalucía hemos repetido el fenómeno de España a nivel andaluz con la diferencia de que el centralismo de Madrid era un centralismo aceptado y normal vamos a decirlo así y el otro es nuevo difícil de entender no digo artificial pero nuevo en el sentido de que si tú tienes a lo mejor en Cataluña una ciudad líder clarísimamente que es Barcelona en Andalucía hay varias ciudades líderes y tienen que tener su papel y ahí falta un mapa de distribución de competencias que tiene que hacer la Junta y por ejemplo es el momento de reclamar y decir que cuando tengamos una institución financiera única o mezclada con otras autonomías lo que hay que procurar es que esté en Málaga ciudad potente económicamente y que era un cierto equilibrio la sede de esa institución financiera pero sí que decirlo no hay que dejar que luchen las ciudades el poder autonómico tiene que estar en su cargo en su responsabilidad digamos comprometerse mojarse en esa línea pero sobre todo lo que insisto no tiene sentido yo lo decía que el día 4 de diciembre como si fuera ayer o si fuera hoy me acuerdo tiene que pasar las competencias desde el ámbito central al regional y del regional al local el principio de subsidiariedad que dice Europa y eso no se ha hecho absolutamente nada te podría hablar de lo contrario y eso es tan triste y esa reacción a ese centralismo ejercido mal ¿no? ejercido mal inclusive abusando a veces del poder en relación a la autonomía municipal etcétera es el que nosotros rechazamos de plano pero no es un rechazo a Sevilla es al rechazo del centralismo autonómico tal como se ejecuta y se efectúa no sé si se lo explica bien gracias señor alcalde Ricardo Rodríguez de la cadena COPE dice si se siente usted representado por don Pedro Cástoro como presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias y yo antes de que responda esta pregunta quiero darle la oportunidad porque lo ha pedido al alcalde de Alcobendas Ignacio García de Vinuesa de comentar algunas de las ideas expuestas por usted por favor el micrófono al señor alcalde muchas gracias buenos días Paco hace unas semanas en el mes de marzo tuve la oportunidad de asistir invitado por su alcalde a la reunión que celebró entonces el que tantas veces ha mencionado esta mañana Málaga Bali Foro del Málaga Bali me traje hacia Alcobendas una impresión magnífica de lo que allí se estaba pasando lo que allí estaba pasando es una iniciativa que argumenta perfectamente bien y apoya perfectamente bien los argumentos que el alcalde de Málaga ha expuesto a la hora de reivindicar la necesaria financiación para los ayuntamientos y el necesario papel que los ayuntamientos deberían tener en esta España con una administración totalmente nueva desde la administración han mencionado que cuando comenzó esta nueva etapa en España los ayuntamientos tenían un peso en la economía nacional o unos recursos desde la administración central que suponían el 13% y que han pasado pues tantos años como los que han pasado y seguimos igual los ayuntamientos ya no son esas organizaciones que se ocupan de limpiar las calles ordenar el tráfico y recoger la basura el asistir al foro del Málaga Bali te demuestra que alcaldes con las ideas claras con la creatividad que demuestra el alcalde de Málaga puede hacer muchísimo no solamente por su ciudad que se hace porque se crea un valor añadido para la ciudad importantísimo a qué ciudadano le va a parecer importante que su ciudad ocupe un lugar en el mundo y que con ello no solamente se sienta orgulloso sino que se creen nuevas oportunidades para esa ciudad pero es que con esas nuevas oportunidades se crean riquezas para la ciudad se crean puestos de trabajo y se hace en definitiva se le da un impulso definitivo para que la ciudad pueda avanzar y con ella se puedan conseguir los logros que en definitiva reclaman los ciudadanos a los ayuntamientos esta iniciativa en el pasado propia de organizaciones distintas a los ayuntamientos ya se ha hablado mucho del Málaga Valley es evidente yo no voy a hablar de Málaga Valley voy a hablar de lo que concreto la pregunta sumándome a la demanda del alcalde de Málaga en el sentido que es absolutamente necesario que los ayuntamientos cuenten con recursos que en estos momentos no solamente no llegan sino que se detraen desde la administración central los ayuntamientos es muy importante que sean considerados en el mismo plano de reivindicación que las comunidades autónomas porque si no se estará cometiendo una injusticia de la que van a estar afectados los vecinos fundamentalmente los ciudadanos bien trato de contestar esta cuestión y la pregunta anterior también que me decía sobre el presidente de la FED en relación a la intervención alcalde de Alcobenda que me alegro mucho que estuviera allí en Málaga efectivamente en la orión del Málaga Valley lo que quiero añadir a lo que le ha dicho es que creo que los ayuntamientos somos ahora víctimas sufrimos la consecuencia de no haberse cumplido por el gobierno los compromisos en cuanto a poner una nueva financiación local se dijo en el 2004 se dijo en el 2007 con la carta de Vitoria en tantos momentos se prometió para el 2011 ha habido que aprobar en el Congreso una moción reciente para que esos compromisos pudieran ser realidad y esperemos que sea así y que den una respuesta satisfactoria sobre el tema del presidente de la FED yo vamos a ver el presidente de la FED se ha equivocado en más de una ocasión creo como presidente de la FED lo digo con todo afecto hacia él y me puedo sentir representado cuando está hablando en la línea que podemos decir municipalista cuando él emplee términos que vayan en esa dirección yo me sentía representado pero cuando está haciendo cuando hizo declaraciones tan desafortunadas como lo hizo en relación al votante del PP en ningún momento me parece que fue un error brutal el que hizo entonces y provocó una fractura en la FED que no es bueno que esté así porque la FED puede dar su juego es un órgano de encuentro de análisis de respuesta a los problemas y a los retos de los ayuntamientos hoy en España y creo que su decisión de los últimos días de una manifestación delante de la Comunidad de Madrid y de asistir a un acto para mí claramente desestabilizador del poder judicial y del equilibrio democrático de poderes en España me parece que eso el presidente de la FED tenía que haberlo evitado sinceramente por lo tanto en ese momento bajo ningún concepto me siento representado por el presidente de la FED y lamento que haya tenido ese tipo de actuaciones lo digo con toda claridad Susana de Europa Press le pregunta si ha pensado ya en su retirada de la política municipal si será la próxima su última legislatura y qué opinión le merece que el PSOE no tenga un candidato a la alcaldía Empiezo por lo segundo por aquello de que es un tema muy reciente pues es un tema yo no entro nunca en las decisiones y estrategias de cada partido el PSOE parece que quiere esperar a terminar la presidencia europea para definir candidatos pero lo que hay detrás claramente es una dificultad de encontrar candidatos lo que parece en Málaga y en otras ciudades yo no sé si aquí lo tienen pero sé que tampoco no da la impresión exactamente lo mismo yo creo que está en una dificultad de encontrarlo y de encontrarlo con que ellos vean comprometido una serie de años como decía el presidente de la Junta etcétera pero en fin procuro ser muy respetuoso con las estrategias y los problemas que tenga cada partido en este caso el Partido Socialista y sea el que sea pues competiremos por mi parte con la máxima lealtad limpieza y objetividad y tratando eso sí de convencer a los ciudadanos de que será un acierto que nos voten a nosotros y un desacierto si votan a ellos bien sobre el otro tema sobre si es o no mi última legislatura eso es un tema que conforme lógicamente uno va avanzando en el desarrollo biológico en la vida pues se plantea ya me lo han planteado la otra vez las otras elecciones y yo siempre contesto pues depende de muchos factores en primer lugar como este uno de salud en primer lugar no es el momento de reflexionar será más adelante cuando estemos más cerca del final de la legislatura supuesto que ganemos primero hay que dar la voz a los ciudadanos y plantear de que se pueda ganar hay buenas encuestas pero la verdad hay que respetar como es natural y esperar que las elecciones tengan lugar aquí entonces queda mucho tiempo naturalmente y entonces bueno que tenga una salud que tenga ilusiones que tenga proyectos eso no me falta nunca y que tenga y note el afecto de los ciudadanos por ahora la dura tarea de alcalde yo lo sabe Alberto lo dura que es yo la sobrellevo bien por una razón porque en el cambio de temas no sé si te pasa a ti querido Alberto se tocan tantas cuestiones yo encuentro el digamos el reposo y el descanso o sea puedo estar trabajando muchas horas que cambiando de temas como son tantas cuestiones las que al final del día se van viendo con cierto orden naturalmente que nunca me siento cansado en ese sentido hombre hay que descansar algunas horas de dormir pero eso es una ventaja encontrar cuando tú quieres a tu ciudad te apasionas por ella inclusive encontrar un plus de capacidad para poder trabajar por ella pero evidentemente es un tema que está por ver eso ya lo veremos más adelante cuando llegue el momento vieron mis compañeros que están aquí muchas gracias por cierto porque tenemos gente estupenda en su momento en el evento de Málaga para cualquier tarea lógicamente en la ciudad de Málaga muchísimas gracias señores alcaldes de Málaga y de Madrid don Jacinto Cabestani en nombre de las entidades patrocinadoras del Fondo Europa va a despedir el acto muchas gracias a ambos alcaldes mis alcaldes por atender a esta invitación del Fondo Europa y de sus patrocinadores como miembro del Club Málaga Vale insistiendo un poco lo que más he repetido en esta mañana y orgulloso y que realmente valoro mucho esta iniciativa del alcalde de Málaga creo que es muy buena para nuestro país nos encantaría tener en el futuro al alcalde de Madrid en alguna de sus reuniones porque pienso que Madrid y Málaga tienen que estar hermanadas en este cambio de economía a economía del conocimiento que es tan necesario y tanto se habla en este país y creo que los ayuntamientos tienen un rol muy importante así que esperamos verle pronto por ahí don Alberto y seguir con con el desarrollo del club y con el desarrollo de Málaga muchas gracias muy bien de Málaga 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 Málaga